Ahora si muchachos con toda Con toda hijuemadres Uff Ok, estamos atacando a Taberninga Esto es en el mapa Escaras No No ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? No lo puedo ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú lo pediste? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.